si se daba, quedó bonita la zanillera y ahora porque ya no? que hay palito y no se puede pero es mucha sombra y también los animales si molestan además los foliares de la volada pueden afectar aquí en el agua, mire caminando ahí me asusto y por donde va a salir? me asusto ahí por atrás va a salir mira que hay otro espacio para otro árbol y esta fue que quitamos y a donde está pasando, y a donde sale el agua hijo quiero saber yo allá está saliendo es que es una milésima, cabota ay ya está saliendo ahí va, ahí va, ahí va vaya mire ahí está, ve esta agua no se puede tomar como no? es mala es potable entonces ahí chorrea y luego se escurre y llena ahí y se riega como sortidores pero artesanal pero donde está la grama se va a poner sortidores no, no, es que hay equipo de gravedad aprovechando la gravedad ya es por presión mire cámara y mire fíjense de que de que como eran bastantes arbolitos verdad estos malos estaban allá y toda la cosa al mes estaba solo en el riego de estos arbolitos estaba gastando casi 300 dólares en pagar a personas que regaran estos arbolitos al mes entonces le dije yo a Chuy mira Chuy esto es demasiado verdad porque o sea era se ocupaba bastante o niños o personas para que regaran aquí verdad para igual ayudarles en algo pero igual es demasiado entonces mejor invertir de una vez poner un tanque ya que tenemos que tenemos la ventaja de la gravedad se pone arriba el tanque se distribuye la 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 manguera para que pasen regando y pues ahí se quedaba entonces ahora cuando se necesita agua cuando se necesita agua solo se va a enseñar allá la la válvula y empieza a caer agüita y en unas 2-3 horas aquí sacamos la palma ah la palma ok y aquí no pasaba la manguera así pasaba sí la movemos para allá porque para que la cabal aquí la idea es no volver a reforzar con árboles ya diferentes así que sí tenemos que conseguir arbolitos como 75 dólares al mes quizás pero cuando estamos en verano y aquí es donde va a sembrar más palitos ah aquí es donde va a sembrar más palitos sí hay que sembrar también allá aquí yo decía que aquí es de sembrar buscar los espacios así como aquí que se quitó así como ese que se quitó o sea ir buscando los espacios es de poner donde ya no hay sí porque en sí en un año gran diferencia bastante es como aquí mire es como aquel que se secó ahí pero parece que mucho hay que derramar ese árbol a muchos le afectó a la sombra entonces o el tipo de árbol que había si se puede gran palo bastante grande lo que hace que el palo mayor absorbe prácticamente la humedad en este invierno levantaba todos estos árboles para el próximo año primero yo iba a haber producción de la mayoría de cosas para vender porque no pues así de que pues los escritores querían ver cómo iba quedando el jardín del edén y ahora pues ya pudieron ver que a dos años ya los arbolitos también pegados la mayoría están bien creciditos están ya dando frutos y esperamos que en unos dos tres años ¿enhorabas? cinco años ¿se murió? ¿qué onda? ¿qué está haciendo? hablando con el agua hablando con las plantas camarón ¿qué está hablando? soplando la planta estaba ¿qué? no le llega el agua ah la estaba comandando no más abajo ¿qué es lo que quiere estos árboles? sin agua a este palo hay que apolarlo ¿cuál palo? sí es lo que estamos hablando con la ingeniera granos aquí ahorita esto es fácil todos los LL ahí está quitando fuerza Marcela ¿está bien lo que está haciendo ahí Don Pululo? sí ¿por qué? ¿por qué ingeniera? el tronco se va a hacer todo así y le va a tirar no, no, no le explica no, 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 le explica y se viste que es el vuelo al injerto todo esto ¿y se viste que es el vuelo ese era el injerto ¿ya no lo tiene? ah, ese era el injerto ¿ya no lo tiene? ese era el injerto ¿pero con qué? con otro limón todo esto es decretado o sea que este limón va a ser de otro limón todo lo nuevo no, ya son ramas el injerto lo hace lo hace pero quiere que a mí me duele que le quiten ya este es es que este es naranja ya son ramas ahí está la cosecha ah, este es naranja y este limón no, el que se le cortó el injerto era el limón pero ya quedó todo este cojo todo este cojo que se le voló aquí lo que dice el uno es cierto agarra la fuerza y ya no deja que este es el principal no deja que este deprede por eso que a veces se derraizan los palos este tiene que fumigarlos también los de limón todos tienen no es de cortarse no es de fumigar ajá no es de que la plaga en todos lados lo pueden encontrar es lo malo la plaga mira, ahí está el agüita esto se le tiene que quitar también si, ajá mire, a este si le han hecho gran hoy y aquí es la pura pena como que fuera así vaya, mire y lo que yo le decía que el día en el verano no debe de faltar no, si todo el día y la noche el agua eso es lo que mantiene húmeda la placa pero si se lo venía a tirar un rato el sol le vuelve ¿saben dónde me gusta a ir a mí? por decirlo así la avenida echa de la mañana vaya, es cierto humedece pero el sol del día se lo acaba rápido vuelve a bajar ¿saben dónde me gusta a ir a mí? y que veo estas cosas así es allá arriba donde un didalba es hiernioso hay un tapa y cama y es un pedrero que no tiene horrible por cierto como cocotera también ajá cocotera pero también hay que echar más pero mire ahí tira más agua ¿cómo se cierra? después tiene más grande el hoyo ese cortar la manguera a chugar él cultiva papaya él cultiva mango jocote ¿pero se dedica a eso? sí ¿o es por entretenimiento? eso es el trabajo cuando se entra cuando se entra a la cosa él nos manda a vender ah ok ahí fue donde yo voy a comprar a veces es de los primeros de los primeros palos que echan en la cosecha pero bien cuidado bien cuidado es la diferencia aquí no hay un palo de sandía un palo de sandía tampoco habíamos traído mandarina pero no sé si hay yo puedo conseguir los palos de caco vaya vaya no se hace como el jardín de tu casa que dijeron si se da el caco ese es mandarina ok allá en la colonia que no lo fuimos sí ahí había en los pocitos pero ya bien metido no estaba ni cerca de la playa una papallera que daba bonito ajá y las papayas son ricas las papayas que nos regalaron allá en Puerto allá digo en Acapulco qué papaya más rica las papayas se pueden hacer curtido sí ajá cuando está verde también conserva conserva rica conserva papaya esto es de aguacate el día el hermano me mandó unos aguacate bien rico aquí cuando nosotros fuimos a grabar la serie a la casa de ella yo me lo estaba vigiando y de repente vino y me dijo que me iba a mandar aguacate yo pensé que era en broma pero no me mandó unos aguacate rico los chulos así que pura cremita bien rico personas ahí tienen pan mucho mucho pero el otro si es mexicano ese si ya es lo roco pues como se me sigue el otro si son ricos ricos yo soy aguacate pero del bueno del negro es usted el que sale él siempre retoña esta pero que es lo nuevo que viene ahorita donde está la planta nueva esta es y estos bejujitos echan todo este montón arriba aquí tiene y allá viene otra y para plantar el oroco que se planta es la semilla la semilla aquí se sembraron ahora semilla para que no 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 regalaron la señora ajá sí 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 que solo fueron cuatro parece pero aquella esa sí no es propia aquella esa otra sí no es propia la que la que la que mireme la cabeza que van a estar rico vamos a echar la pupusita armando vamos a echar la pupusita con huevos una corta con margarina me voy a comer los chilolos cortó también cortó también los chilolos nunca los he probado los chilolos no los había no querido comer a un pupusas de chilolos una pupusa de chilolos 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 como amora como amora si el chilolos es más fuerte el sabor de chilolos es de todo esto necesita fumigación esto creo que también tiene plaga ingeniero agrónomo verdad que esto tiene plaga también esta chilolos porque la hoja está bien sí hasta maria lo quiere poner ya cama todos payulos todos desnutridos de chilolos 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 toda arruinada toda arruinada todo arruinada no quiere ella está desnutrida y esto sabe que tiene que se pasaron de abono y vos que crees que tenés que abonaron mucho me abonaron mucho no te paro todo lo que yo tomo que no procura nada de chile no te pongo no te pongo y yo no me empaparon no te pongo si pica no te pongo no te pongo no te pongo a cabeza así pica como juega la la pioja no te pongo 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 camarón voy a traer los palos de chilolos de allá en la casa que viene enfrente cuando uno va caminando así como para la playa como nacen los chilolos ahí caen todos al suelo ahí están haciendo palitos así de chiquitos y entonces uno puede pasar recogiendo así en la calle mire la cama como románto estaba porca ah para él son para él anda recoletando ah camás le traigo un palito de mango de los dentazos vaya si ricos son de manzano de manzano de chuy crees que puede mandar a chel y willy o no se quien que sepa de árboles para que le de mantenimiento que los pobos de hay la mayoría de árboles de limones todos tienen este plaga y ramas secas y se está descuidando mucho me quería mandar a alguien que le dé mantenimiento unos cuantos días aquí y también a fumigar porque tienen la plaga esa y que revisen todos los árboles para que no se vayan a descuidar no 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 hija es mucho menos que cada palito vale 50 dólares el tiempo que tarda para que se crezcan y todo para ver frutos y todo lo que el esfuerzo que se hizo y todo 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 para que al final se termine muriendo no hay la pena verdad es como una mujer que se embaraza que esperan nueve meses cabal no hay la pena obviamente no hay la pena